Taller Interactivo Prebásica Áreas de desarrollo, personal y social, comunicación y representación, relación con el entorno, competencias a lograr, pone en práctica el movimiento del cuerpo con armonía, reconoce los diferentes colores, descubre su creatividad ante la combinación de colores, reconoce el conjunto y numeral que le corresponde, ejecuta diferentes trazos siguiendo direcciones, demuestra su habilidad en letra cursiva, reconoce la importancia y beneficio de las plantas, Describe la germinación de una planta, demuestra los aprendizajes adquiridos sobre cada una de las partes de la planta, contenidos curriculares, juegos gimnásticos, reconocimiento del color, rosado, números cardinales, número 2, técnica escriptográfica, ejercicios de progresión, las vocales, U, las plantas, partes de una planta. Materiales del taller, prendas de vestir, papel de colores, papel o cartulina color blanco, pegamento, crayolas, material para decorar, tijeras, bolsa, lápiz o marcador, semillas. Hola niños y niñas, padres, madres de familia, comunidad educativa, les damos la bienvenida al taller interactivo Semillas de Aprendizaje, en donde seguiremos aprendiendo y reforzando los conocimientos que su maestra está compartiendo con ustedes. Además, nos divertiremos en cada una de las actividades en familia. Soy la maestra Alicia Núñez, que está compartiendo con ustedes. Mucho gusto, estoy feliz de continuar con ustedes esta semana. ¿Y ustedes están contentos? Muy bien, ahora vamos a iniciar este taller, conversando sobre el valor de la puntualidad. ¿Le gustaría que declaráramos una poesía? Preste mucha atención. Para ser puntual, para ser puntual, a tiempo tienes que llegar. Para ser puntual, para ser puntual, las tareas todos los días debes de llevar. Muy bien, ¿le gustó? ¿Verdad que sí? Ahora la vamos a repetir todos juntos. ¿Están de acuerdo? Muy bien, para ser puntual, para ser puntual, a tiempo tienes que llegar. Para ser puntual, para ser puntual, las tareas todos los días debes de llevar. Muy bien, ¿le gustó? ¿Verdad que sí? Todos tenemos que aprender a ser puntuales. Tanto en la hora de llegada a cualquier lugar, ya sea la escuela, la iglesia o una reunión familiar. Así como cumplir con nuestras tareas de el día y la hora en que nos lo solicitan. Muy bien, todos a ser puntuales. Niños y niñas, ahora vamos a ejercitar nuestro cuerpo. ¿Le gustaría? Sí, muy bien. Es muy importante ejercitar nuestro cuerpo para desarrollar habilidades a través de los juegos gimnásticos. Podemos saltar, caminar rápido, correr. También tener coordinación con el sonido, el ritmo o la música. Y así nos permitirá mantener el equilibrio, desarrollar la motricidad gruesa y la coordinación auditiva. De esa manera, seremos niños y niñas más sanos, fuertes e inteligentes. ¿Qué les parece si jugamos? Sí, muy bien. Vamos a jugar Simón dice. Para este juego necesitamos un aro, cinta de colores o cualquier objeto que tengas en casa. Las indicaciones son las siguientes. Vamos a escuchar una canción con mucho ritmo y vamos a realizar las acciones que Simón quiere al ritmo de la música. Así que vamos a jugar. Simón dice que movamos la cinta al son de la música. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! Ahora, Simón dice que levantemos las manos y movamos la cinta de arriba hacia abajo. ¡Siempre al son de la música! ¡Vamos! Ahora, muy bien lo has hecho. Lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Simón dice que movamos la cinta de izquierda a derecha. Muy bien, ahora sigamos jugando con el aro. Simón dice que usando el aro nos agachemos. ¡Eso! Muy bien, hasta abajo. ¡Vamos! ¡Muy divertido! Ahora, Simón dice que salten con el aro al ritmo de la música. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora, que ya jugamos y tenemos el cuerpo muy ágil, vamos a hacer una actividad muy bonita que estoy segura que les gustará mucho. ¡Muy bien! Hola niños y niñas, seguimos aprendiendo. ¡Sí! ¡Muy bien! Seguro que nos divertiremos. ¿Cómo? Reforzando los números cardinales. ¿Y cuál número? Vamos a cantar una canción que se llama el número dos. Ahí viene el tren, chiqui, 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 chiqui. El mejor. Y con los números vamos a aprender chiqui, chiqui, chiqui. ¿Qué trae el tren? ¿Qué trae el tren? El tren trae un gatito. Y también trae el número uno, y un gatito, y el número uno. Seguimos cantando. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, y con los números vamos a aprender. Ahora, ¿qué trae el tren? ¡Bien! Dos gatitos y el número dos. Dos gatitos y el número dos. ¿Le gustó? ¡Sí! ¡Muy bien! La canción está muy bonita. Les invito a la mesa de trabajo. Y ahora, niños y niñas, seguiremos contando y aprendiendo números. En esta caja tengo una sorpresa para ustedes. ¿Qué será? ¡Muy bien! Tengo dos globos. ¿Cuántos globos tengo? ¿De qué color son? Son dos globos de color rosado. ¡Muy bien! Recuerden, el color rosado sale de combinar el color rojo y el color blanco. ¡Excelente! Ahora, tengo en esta caja unas manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo? ¡Sí! ¡Tengo dos manzanas! ¡Muy bien! En casa, les pedimos reforzar estas actividades utilizando materiales que ellos tengan en su entorno. Realizaremos el trazo del número dos. Para esta actividad necesitamos arena, acerrín o ceniza. Lo vamos a vertir en una hoja de papel, ya sea la arena, la acerrín o la ceniza. Yo traje acerrín. Lo voy a vertir en toda la hoja para iniciar el trazo del número dos. Iniciaremos el trazo del número dos de la siguiente manera. Coloco mi dedo en un punto, lo desplazo, luego hacemos un giro de arriba hacia abajo, continuando con una línea horizontal. ¡Bravo! ¡Qué bien nos quedó! ¡No! ¡Importante! Recuerda no cortar el trazo de este número dos. Así que inténtalo en tu casa. Ahora, con la ayuda de padres, madres de familia, tutores responsables, vamos a dibujar el número dos en una hoja de cartulina o de cartón que tengas en tu casa y lo vamos a enhebrar. Observen cómo lo hago. Haciendo el trazo correcto del número dos. Yo en esta ocasión corté el número dos, tú lo puedes dejar en la hoja. Y vamos a ir enhebrando el trazo del número dos correctamente. Mira, con una lanilla de color rosado voy a ir enhebrando, siempre respetando el trazo del número. ¡Excelente! ¡Mira cómo nos quedó! ¿Le gustó, niños? Esta actividad la puedes hacer de diferentes colores. Aquí traje otro para que tú pudieras ver. ¿Le gustó, niños y niñas? ¡Qué bonito trabajo! Él lo guardaremos en un lugar especial de nuestra casa. Continuamos disfrutando del taller. Estas tarjetas contienen imágenes. Las iremos pegando en la pizarra, pero ustedes me ayudarán a decir qué imagen será. Ok, ¿qué imagen será esta? ¡Muy bien! Es una uña. ¡Uña! La vamos a colocar por aquí. Seguimos, seguimos. Tenemos otra. ¡Estas son unas uvas! ¡Qué deliciosas uvas! ¡Excelente! Seguimos. ¿Este? ¿Qué número será este? ¡Muy bien! Este es el número uno. Lo vamos a colocar por aquí. Lo están haciendo muy bien. Ahora tenemos la imagen de una ave. ¿Qué ave será esta? ¡Es una hurraca! ¡Muy bien! ¡Seguimos! Y cuando me golpeo, mi mamá me aplica un ungüento. Así también podemos ver otra imagen. Escuchen cómo suena. ¿Qué imagen es esta? Aquí tenemos un unicornio. ¿Escucharon bien? ¡Unicornio! ¡Muy bien! También tenemos unos invitados muy especiales. Esta niña se llama Úrsula. Ella se llama Úrsula. La vamos a colocar por aquí. Pero también trajimos a un niño. Y ese niño se llama Ulises. ¡Ulises! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora vamos a ver que tenemos que aprendernos el sonido de la letra U. ¿Escuchan que todas estas palabras inician con el mismo sonido? ¡Bien! Es el sonido de la letra U. Estamos conociendo la vocal U. Esta es la U mayúscula. Y esta es la U minúscula. ¿Le gustó conocer la vocal U? ¡Muy bien! Recordemos que la letra U mayúscula se usa para escribir nombres propios. Como el de Ulises y Úrsula. Y la letra U minúscula se usa para nombres de objetos y cosas. Como Uña, Uvas, Uno. Los invito a la mesa de trabajo. Ahora realizaremos el trazo de la letra U. Utilizaremos arena, acerrín o ceniza. Observen cómo lo realizo. Comenzamos a vertir el acerrín en la hoja blanca. Lo estiramos muy bien. Vamos a hacer el trazo de la letra U mayúscula primero. Partimos de un punto de arriba hacia abajo, haciendo una curva. Y seguimos hacia arriba. ¡Muy bien! ¡Excelente! Ya hicimos el trazo de la U mayúscula. Ahora haremos el trazo de la letra U minúscula. Partimos de un punto de arriba hacia abajo. Luego hago una línea curva, luego me dirijo arriba y trazamos sobre el mismo rasgo una línea vertical hacia abajo. ¡Excelente! Con la ayuda de un adulto, haremos el trazo de la letra U mayúscula y la letra U minúscula en una hoja de papel blanca. ¡Muy bien! Ahora la vamos a decorar con huellas, utilizando nuestro dedo índice, usando la pintura del color que más te guste. Siempre respetando el trazo que anteriormente les mencioné. Vamos a colocar nuestra huella en el contorno de la letra U. ¡Qué lindo trabajo nos va a quedar! Recuerda, respeta el trazo de la letra U y te quedará muy hermoso tu trabajo. Yo en esta ocasión la hice de un solo color, pero también la puedes hacer de varios colores y te va a quedar muy lindo. Familia, ahora conversaremos de algo muy importante. ¿Qué será? ¡Las plantas! ¡Eso es! Les comento que las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todos tenemos plantas en nuestra casa. Las plantas son muy importantes en nuestra vida porque nos sirven de alimento, nos dan oxígeno. Son medicinales y hasta nos dan sombra. ¡Qué importantes son las plantas! Entonaremos una linda canción. Petronila es una flor, tiene tallo y tiene hojas, unos pétalos en rosa que es un lindo color. Ella tiene una raíz que está debajo de la tierra, con el sol y con agua y taba creciendo allá en la sierra. Petronila, Petronila, ayer fuiste una semilla. Petronila, 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 Petronila es una flor, tiene tallo y tiene hojas, unos pétalos en rosa que es un lindo color. Ella tiene una raíz que está debajo de la tierra, con el sol y con agua y taba creciendo allá en la sierra. Petronila, Petronila, ayer fuiste una semilla. Petronila, Petronila, ahora eres una flor. Petronila, 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 ayer fuiste una semilla. Petronila, Petronila, ahora eres una flor. Les presento esta planta. ¡Qué bonita es! Vamos a identificar sus partes. Muy bien, vamos a repetirla. La raíz. Muy bien, no la podemos ver. Ya que la raíz está debajo de la tierra. Pero recuerda, la raíz es lo que sostiene a la planta. El tallo sirve para pasar los alimentos hacia la parte de arriba de la planta. Muy bien, estas son las hojas. Que le sirven a la planta para respirar. Algunas hojas son de diferente forma, tamaño y colores. ¡Qué bonitas son! Y esta parte tan linda, ¿cómo se llama? Así es. Se llama flor y sirve para adornar y de ella nace el fruto, que es el producto de la planta. Los invito a que vayamos a trabajar en la mesa de trabajo. Ahora, con la ayuda de un adulto, vamos a dibujar una planta y sus partes. Vamos a comenzar haciendo la raíz. Recuerda, la raíz, muchas veces no la vamos a ver porque la raíz de la planta está debajo de la tierra. Vamos a hacer nuestra raíz de esta planta. Después de haberle dibujado la raíz, vamos aquí a colocarle raíz. Esta es nuestra tierra. Después de haberle hecho la raíz, vamos a hacer el tallo. El tallo es quien sostiene a la planta y del tallo también salen las hojas y el fruto. Muy bien. Ahorita estamos dibujando las hojas. Tú puedes dibujar la planta que tú desees en tu casa o le pides a un adulto que te lo haga. Aquí vamos a colocar hoja. Esta plantita tiene varias hojas, así que las vamos a hacer. Siempre las hojas recuerdan que salen del tallo. Luego de haber dibujado las hojas, vamos a colocar aquí tallo. Vamos a dibujar el fruto de nuestra plantita. Que también en esta ocasión están por aquí a los lados. Pero no se nos olvide dibujar la flor. ¿Quién es quien da decoración muy linda a nuestra planta? La flor la puedes pintar del color que tú desees. Flor y fruto. A esto le vamos a poner las partes de la planta. Y la vamos a mencionar. Recuerda. Raíz, tallo, hoja, flor y fruto. Y la vas a colorear del color que tú desees. Así que manos a la obra. Padres, madres de familia, tutores responsables, niños y niñas. Sigamos practicando las medidas de bioseguridad. Siempre que salgas de casa no olvides el uso de la mascarilla. El distanciamiento social. El lavado de manos frecuentemente. El uso del gel antibacterial o alcohol. ¡Qué bien la pasamos! Reforzamos los temas que su maestra está compartiendo con cada uno de ustedes cada semana. Padres de familia, encargados, tutores, gracias por acompañar a los niños y a las niñas en el desarrollo de los talleres. Recuerden inculcar en el niño y la niña el valor de la puntualidad. Se les invita a seguir la transmisión de los talleres durante toda la semana. Y se les recuerda los materiales para el próximo taller. Que serán hojas de papel o cuaderno, pinturas, lápices, tijeras, rayolas, pegamento, sal, arena o ceniza. Un plato grande de material reciclado. Y no olvides, te queremos estudiando. Espera cada semana un taller interactivo para Prebásica. De lunes a viernes a las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Por STVE Telebásica 1.